Un paso doble tengo que hablar y que cantarte Unas letrillas que sigan este compás Desde aquel día calle que me enamoraste No había manera de dar un paso pa' atrás Nosotros somos la chirigota callejera del año bicentenario Chirigota callejera, no ilegal, ¿vale? No llamarnos ilegales porque todos tenemos el DNI en regla Bueno, él lo tiene caducado, pero me ha dicho que va a ir mañana Chirigota callejera del año bicentenario Los condes de Gazi, fuerte aplauso para ellos Que bien huele el barondón Alegría a mi cuerpo Unos cumplecitos para hablar un pie Dime Ahí que estamos Imagínate que fueran los carnavales de Soria Uy, esto está para apretar el culo ahí La semana que viene me caso La semana que viene me caso Y mi suegro me ha regalado Un viajecito, un crucero Con casi todos los gastos pagados Pero he visto las noticias Y ahora tengo un miedo tremendo El concordial, vaporcito Todos los barcos se están hundiendo No lo tengo muy claro Así que por si acaso Yo no quisiera arriesgarme Y he decidido que no me caso Chiquilla, vente conmigo No te va a faltar de nada Si tú tienes ya tu casa Con tu trabajo Con tu buen sueldo ¿Qué quiere más? Por los trajes de alta costura Por los trajes de alta costura Que se han repartido en Valencia Al presidente Rajoy Lo están dejando en evidencia Sin embargo Aquí en Cádiz Nuestra teo es insobornable Transparente Incorrupta Su gestión es incuestionable Y es que cuando la veo Con todo ese ropaje Con esos trajes tan feos Es imposible que sea chantaje Chiquilla, vente conmigo No te va a faltar de nada Si tú tienes ya tu casa Con tu trabajo Con tu buen sueldo ¿Qué quiere más? En Cuantito pisó la Moncloa En Cuantito pisó la Moncloa Don Mariano contó su gente Ya se estaba arrepintiendo De haber salido de presidente De tirón ya Moala Merkel Pa' contarle to' lo que había Y me dije Un rescate Que reflote la economía Y contestó a Gelini Hablando muy clarito Aquí no queda dinero Ni pa' rescate Nerva porcito Chiquilla, vente conmigo No te va a faltar de nada Si tú tienes ya tu casa Con tu trabajo Con tu buen sueldo ¿Qué quiere más? Se nota que hace frío Me sacan las manos De los bolsillos Y te aplauden Desde chico me ha gustado el tenis Desde chico me ha gustado el tenis Y hace poco que estoy jugando Me encanta Rafa Nadal Y toda su ropa Me estoy comprando Me he pillado Su raqueta Allé en el regalón del puerto Sus calzonas Camisetas Y parezco todo un experto Tengo haciéndome juego Un pañuelo de buchullo Y también los calzoncillos De los que se meten por el culo Chiquilla, vente conmigo No te va a faltar de nada Si tú tienes ya tu casa Con tu trabajo Con tu buen sueldo ¿Qué quiere más? Ya por fin llegó el bicentenario Tengo piso Ya por fin llegó el bicentenario Esa fecha tan señalada Solo hace falta fijarse Y verás que Cádiz está muy cambiada Con el puente El estadio Y el nuevo pabellón portillo Y todas esas pantallas De Loreto hasta Lollidillo Pero en el Holiday Dice quien lo conoce Sigue con la clientela Que había en 1812 Tengo piso que puedo alquilar Que le dejo De mi padre y de mis abuelos Y me queda un apartamento Que pa' ti lo veo genial Una chica de sin mi vida Una chica muy liberal Como tú y yo nos entendamos No va a pagar ni comunidad Gracias 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 Solo para ellos Para mí Para ellos Yo no me lo meto Son ellos Bueno Nosotros somos unos condes Yo estoy aquí en el restaurante Que somos, verdad Somos unos tiesos Antes teníamos más propiedades Que el aloe vera Pero ahora Seguimos teniendo algunas propiedades Algunas propiedades Tenemos un palacio Alejandro Tenemos un palacio Con 300 metros cuadrados De hall Es porque se vende Se vende componente Se vende componente El que lo quiera Ospra Él no lo sabe Buena calidad Bueno ya sí Lo importante es que vaya En la actuación de antes Hemos estado Hora y cuarto Para que cojan el compás No queremos eso Pero estos son más listos Estos son más buenos Estos son más buenos Lentamente que os queda bien Ahí No 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 El título de conde, mi padre me lo dio Él era un gran vizconde por problemas de visión Un hombre muy respetado, con tratamiento de honor Y en cambio mi tratamiento era para aliviarme el ardor Serás mi único heredero, me dijo papá Por eso quiero que estudies, para gestionar Todas las tierras que te voy a dejar La finca embargada y las joyas peñas Y al final te doy mi fondo de inversión para gastar Y yo me di la mano hasta el fondo y allí no había nada Cuando compro la ropa no suelo escatimar Y al corte inglés me voy, pero hay oportunidad Para encontrar un traje bueno, hay que ser un observador Muchas veces me lo encuentro rebuscando en un contenedor Yo tengo zapatos nuevos y sin estrenar Pero prefiero estos viejos, por comodidad Y de corbata tengo un montón Me siento orgulloso de mi colección Son exclusivas y me la hacen en Taiwán Y me las trae un amigo chino que tiene un bazar A eso de las siete empiezo a trabajar Primero leo la prensa, pero a nivel mundial Con el Wall Street comienzo, aunque yo no entiendo inglés Pero me sirve para el suelo cuando frío pescado la sartén Pa' mí la prensa bursátil es fundamental Porque trabajo con ella para especular Como no tengo tiempo pana, en el cuarto baño tengo que currar Y allí sentado miro el diario con inquietud Y las revistas especializadas como el interview Yo tengo un estatus que es un tema tabú Que pa' que tú me entiendas es que estoy como estás tú Yo antes pa' meter dinero iba a la caja rural Y ahora solo hago un ingreso cuando entro en el hospital Vivir en grandes mansiones, que fenomenal Tener un coche de lujo, que felicidad Ganar dinero con el Dow Jones o abrirme el mercado en el mismo Japón Todas esas cosas lo que yo pienso que voy a hacer Mientras que estoy en la cola del pájaro sellando el carnet Venga, venga, un apau ¡Bravo! Con todas las manifestaciones que en España se convocaron Yo me acerqué al palillero que donde estaban los indignados Cuando llego a la plaza se me acerca una belleza Me convence pa' juntarme en la comisión de limpieza Yo que en principio iba para ligarme alguna He terminado barriendo desde Fedus y hasta la laguna Chiquilla vente conmigo, no te va a faltar de nada Si tú tienes ya tu casa con tu trabajo, con tu buen suerdo, ¿quién quiere más? Ha tenido bastantes problemas Ha tenido bastantes problemas, don Mariano con la mudanza Pues su mujer y los dos niños no están contentos en la nueva casa Cuando Chico entró en su cuarto, miro al padre con gran disgusto Y agarrando de la mano, me decía con voz de susto Yo no quiero este cuarto, que a mí me da jendama Imaginarme a la niña de zapatero metía en mi cama Chiquilla vente conmigo, no te va a faltar de nada Si tú tienes ya tu casa con tu trabajo, con tu buen suerdo, ¿quién quiere más? Mi vecina pa' aquí Mi vecina pa' aquí tiene un pico que nunca lo lleva más rato Y también tiene un chiquillo que el pobre está muy mal educado Cuando bajo la escalera, me da miedo encontrar más perros Sobre todo cuando veo que lo lleva ese gamberro Yo es que me pongo malo cuando le veo los piños Porque todavía tengo cuatro mordiscos que me dio el niño Chiquilla vente conmigo, no te va a faltar de nada Si tú tienes ya tu casa con tu trabajo, con tu buen suerdo, ¿qué quiere más? Decían, dicen que estaba alrededor Juan Carlos Dicen que estaba alrededor Juan Carlos de comida en un restaurante Y también estaba su yendo que ha resultado ser un turante Fueron juntos al lavabo mientras hablaban sobre el gobierno Y ya estando, orinando, los Juan Carlos miró a su yendo Y le dijo de pronto, así muy campechano Tú no vayas a salpicarme con lo que ahora tienes tremar Tengo piso que puedo alquilar Heredé de mi padre y de mis abuelos Y me queda un apartamento que pa' ti lo veo genial Una chica de sin vida, una chica muy liberal Como tú y yo nos estendamos, no va a pagar mi comunidad Yo no estoy bien Estamos entrancados ya con una rumbita, ¿no? Por lo menos una rumbita pa' bailar un poquito Vamos a hacer una rumbita pa' mover un poquito el cuerpo que hace mucho frío A ver si se bailaba un poquito Leticia, va a bailar conmigo, ¿no? ¡Vámonos! Acá, esa palpita que hace mucho frío Mira, 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 mira Una, dos y tres Pa, 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 ra, ra Pa, 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 ra, ra, pa, ra, ra A mí también ya me ha llegado la crisis Con estos polítiquillos no es muy difícil Me cambian todas las leyes para robarme Y de esa forma todos los títulos retirarme Por un decreto mi gran condado me lo embargaron Mi marquesado otra normativa se lo llevó Y hasta la ley del antitabaco a mí me ha afectado Ya que para colpo me están quitando hasta los bucados Me gustan dinero y las cosas caras Siempre estoy gastando, vivo derrochando Pa' llevarse tren de vida, que Rajoy me baje el IVA Porque no me alcanza con mi pensión no contributiva Ahora por fin, con el nuevo gobierno Y con todos los recortes que están haciendo Nos dicen que ganaremos mucho dinero Y sin embargo lo que yo tengo es mucho canguelo Por eso mismo me llevo Don Santos de Anervate Acompañado por una gran descomposición Te reconozco que estos recortes funcionan bien Porque desde luego están aumentando mi liquidez Me gustan dinero y las cosas caras Siempre estoy gastando, vivo derrochando Pa' llevarse tren de vida, que Rajoy me baje el IVA Porque no me alcanza con mi pensión no contributiva Después me metí, te dieron la finanza Aprovechando esta época de bonanza Siempre he sido una persona con gran olfato Y en los negocios he demostrado un dominato Me decidí por comprar acciones de las empresas Para invertir de una sola vez todo el capital Después de mucho de liberarlo, menuda guasa Terminé comprando en Spanel y en Nueva Rumasa Me gustan dinero y la cosa cara Siempre estoy gastando, vivo derrochando Pa' llevarse tren de vida, que Rajoy me baje el IVA Porque no me alcanza con mi pensión no contributiva Pa' para parará, pa' parará, pa' parará, pa' parará Luego pensé, para ganar dinero Podría poner en venta mi cuerpo entero Por eso planteé una alusión en el camparache Bujo condesa para jugar con mi cachivache Entonces llama desesperada una puretona Me dice que lo que necesita es un gran señor En dos minutos ya estaba yo con el alma tiesa Casi me desmayo cuando me encuentro con la alcaldesa Me gustan dinero y las cosas caras Siempre estoy gastando, vivo derrochando Pa' llevarte tren de vida, que Rajoy me baje el IVA Porque no me alcanza con mi pensión no contributiva Venga, una más, venga Venga, para tirarlo y las cosas caras Siempre estoy gastando, vivo derrochando Pa' llevarse tren de vida, que Rajoy me baje el IVA Porque no me alcanza con mi pensión no contributiva Pa' para, pa' la, 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 pa Ahora en este paso doble hay que tener cuidado porque coger tono es muy difícil. Llevamos desde agosto del año pasado intentando coger tono, intentando coger tono, pero no tenemos cojones. Ahora va a ser momento. Pero ruego silencio absoluto porque necesitamos el tono, si no, no hay manera. Vamos a ver el paso doble antes de que salgan a escena estos queridos jockeys de Roma Classic. Dato o no, Pedro, Pedro, dato o no. Vamos a escuchar porque es complicado. Hoy quiero hablarles de mi patrimonio. Esta vez lo hemos conseguido. Hoy quiero hablarles de mi patrimonio, los bienes que mi padre me dejó. Y que cuando acabo mi matrimonio, gran parte de mi mujer se los llevó. La casa en la avenida me embargaron, por ser su residencia habitual. Y hoy día sigue siendo su vivienda, de ella y de mi amigo Sebastián. El yate fue de mi padre, con casi treinta años lo heredé. Pero ella cogió las llaves y dijo, ya te las devolveré. El Audi también lo he perdido, pero eso me ha venido bien. Pues dice que es muy bueno hacer deporte, y ahora a todos lados voy a pie. Pero por mucho que ella se proponga, lo que en la vida me podrá quitar. Que estos dos coloretes yo me ponga, y año tras año te vuelva a cantar. Gracias. 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 Gracias.